Dos cuerpos humanos maniatados y putrefactos dentro de una canaleja pluvial, más una narcomanta colgada en el cerco perimetral de una vivienda, fueron los hechos violentos ocurridos ayer por separado en este municipio. Los cadáveres estaban dentro de un desagüe de la carretera que conduce a Tecate, en las cercanías del exegido Carmen Cerdán, a unos 800 metros antes del límite territorial del municipio de Ensenada. Los restos humanos se encontraban tendidos sobre la canaleta de concreto en avanzado estado de descomposición, al grado que a simple vista no se detectaron huellas de violencia, además mostraron un color negro vestían camiseta y pantalón de mezclilla. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a la oficina de Francisco Zarco, ubicada en la delegación del mismo nombre, encontraron los restos humanos alrededor de las 15 horas. Los cuerpos fueron trasladados a las oficinas del servicio médico forense de este puerto, donde quedaron en situación de desconocidos. También por la tarde de ayer, aproximadamente a las 14 horas con 17 minutos, la Policía Municipal localizó una narcomanta colgada sobre un cerco perimetral de una vivienda ubicada sobre un camino vecinal que está entre la invasión Aguajito y la colonia Morelos. El pedazo de tela contenía un mensaje que hizo referencia a una organización delictiva y tenía amenazas contra distintos individuos. Agentes preventivos dieron aviso a la Fiscalía General del Estado sobre la presencia de la manta. Momentos después, elementos de la Agencia Estatal de Investigación la retiraron del lugar e iniciaron con las investigaciones. Para En la Mira TV, César Córdoba Música En la Mira TV, César Córdoba